buenas noches y bienvenidos a openflip verano 2020 voy a mostrar el curso aquí está acabo de grabar sin mostrar el curso y tengo que grabar todo entonces la página principal va a quedar igual para esta semana con información general ok la idea es que pues hay gente que a lo mejor van a inscribir y si inscriben durante esa semana también todavía hay tiempo los vídeos de introducción sobre el curso pues ahí quedaron en inglés español y navegación desde desde los menús de arriba empezando la información vamos a ver eso en un momento en la agenda y va a llegar todas las unidades pero ahorita solamente hay unidad 0 de semana 0 contacto conmigo políticas de privacidad y comentarios en mi sitio siempre tengo eso en todos mis sitios eso es bien importante registrar su blog voy a mencionarlo varias veces de una vez lo voy a abrir se abre en otra ventana poner su correo electrónico sus nombres apellidos la dirección de su blog en cuál es el dónde está donde puedo ubicar su blog pues en el caso mío es blog.kenbauer.me puede ser un página de wordpress.com y tu sitio punto wordpress.com por algo similar puede ser medium puede ser cualquier otro dime si su blog quieren categorizarlo en inglés o español tú decides no hay problema nada más eso me ayuda en clasificarlo en nuestro sitio porque todos sus posts de sus blogs van a aparecer en nuestro sitio su id de twitter eso es opcional y si quieren una copia de la forma adelante en dar clic aquí antes de enviarlo y les va a mandar una copia de lo que llenaron en esa forma para mí eso es importante para sus propios datos el equipo ahorita vamos a revisar eso entonces quiero pasar a ese lado derecha hay un barra para buscar del sitio va a ser interesante cuando tenemos más post y más información de ustedes ese sitio está bajo una licencia de creative commons attribution 4.0 lo que significa es el contenido del curso no las entradas de bitácoros de ustedes pero el contenido del curso está bajo esa licencia adelante usarlo adelante copiarlo el único restricción es que tienen que dar crédito a nosotros y dar crédito es realmente decir que ese contenido copia viene de ese url lo de open flip verano 20 mente muy bien entonces esos vídeos aquí van a cambiar van a ser los vídeos de la semana actual esa información de los vídeos de dave cormier pero no están en español están en inglés dave habla inglés y pues él es un experto en moocs pero mero mero experto en moocs entonces yo recomiendo mucho si echan las ganas de ver su vídeo de qué es un mooc y cómo ser exitoso en un mooc la verdad son excelentes vídeos tengo un rato compartiendo esos vídeos vamos a a getting started ahora cómo empezar otra vez tenemos inglés y español es un diferente formato en esa versión creo que todo el contenido está ahí creo que un poco falta voy a tener que revisar eso otra vez pero que tienen su twitter que tienen su blog puede ser wordpress hecho el ligas de medium y blogger están aquí creo que falta ponerlo aquí abajo uno de español y vas a crear vídeos todos los vídeos pues más probable van a subir en youtube pueden hacerlo en vimeo pueden tomar decisión no me gusta hacer vídeos voy a hacer audio y lo voy a subir a soundcloud o algo similar esa liga de registra tu blog debo cambiarlo porque ya no funciona realmente registro tu blog es aquí que vamos a la agenda eso es el layout de género de la agenda semanal falta traducir eso en español mi colega está trabajando en eso el único importante es que la charla en vivo de las semanas miércoles en inglés y va a ser jueves en español el detalle es aquí para semana 0 dice eso y acá abajo información de semana 0 y las otras semanas todavía son pendientes los puedes dar clic aquí volvamos por el menú schedule 0 semana 0 y aquí estamos otra vez el inglés español el formato de curso es diferente yo no voy a calificar sus tareas aunque hay 180 y algunas personas inscritas en el curso dudo que todos lo van a hacer es común en un MOOC y más común en un MOOC que es gratis que gente pues se ponen ocupados y no tienen tiempo de participar pero yo tengo esperanzas que al menos unos 50 van a participar activamente y no voy a tener tiempo de revisar todo pero la idea es que están compartiendo lo que están pensando están viendo lo que los otros están haciendo y pensando pueden hacer comentarios con ellos puedes interactuar con ellos en twitter más probable también voy a ser un grupo una liga al grupo de facebook de flip learning y ahí podemos conversar o lo de flip learning latin américa que es un grupo que su idea es estar en español y podemos tener conversaciones ahí o en twitter o dejar comentarios en las las bitácores de sus colegas entonces sus entregas es publicar no no tienes que entregar la tarea aunque vídeo de introducción a semana 0 lo estoy haciendo ahorita lo voy a poner ahí cuando ya está listo a sus tareas para semana 0 prepara tu ambiente eso lo dijo lo de getting started tu twitter tu blog tu youtube otra vez ahí está la liga por favor compartan dónde está su blog ok y ideas iniciales entonces lo que quiero que ponen su primera entrada de esta semana porque esa semana 0 quiero que me compartan porque estás aquí porque quieres tomar ese curso a la mejor tía tienes experiencia en aula invertida tal vez no tal vez es algo nuevo tal vez estás buscando soluciones y ideas para dar clases en línea que estamos bajo esa pandemia tal vez tienen miedo tal vez tienen mucha experiencia tal vez tienen dudas de cómo implementarlo o están buscando tips no sé qué están pensando por eso la idea es que comparta eso en su entrada porque están llevando el curso y cuál es la idea para ustedes entonces pueden publicar en su propio blog esa idea publicar un video corto puede ser 30 segundos un minuto o más largo si quieren y idealmente van a poner ese video adentro de su entrada de blog como estoy haciendo en esos post de ese blog otra vez si tienen cualquier duda de formato cómo usar un blog etcétera vamos a estar grabando videos nosotros tengo unos en mi canal de youtube de cómo hacer a su primer wordpress y ya y después de la entrega interactuar como mencioné antes la fecha límite es domingo pero soy súper flexible la verdad mejor entrega el más temprano que pueda por así la gente en el curso pueden ver tu entrega y tomar ideas de tu entrega para hacerlo de ellos o viceversa a lo mejor vas a ver lo que están publicando otros y tomar la decisión de pues me gustó como lo hicieron ellos y combinándolo con la idea que vi en otro ya tengo mi idea de lo que quiero hacer en mi entrada y mi video y esa es la idea entonces domingo tal vez lunes voy a publicar lo que es la idea de la semana eso es lo que estoy haciendo ahorita que el resto de semana están trabajando sobre ese contenido publicando o interactuando con colegas en twitter y en sus propios blogs pueden poner comentario aquí en la página creo la idea es jueves a las 7 hora local todo está basado en horario de guadalajara horario central de verano el resto de américa del norte vamos a hacer esa conversación no vamos a usar zoom voy a compartir la liga de zoom pero no por favor no no comparten públicamente esa liga y pueden entrar y voy a invitar a otras personas a participar que conozco como amigos que son expertos en el tema de la semana adelante en llegar con nosotros o hacer preguntas en twitter para nosotros y vamos a grabarlo entonces si no tienes chance de verlo en vivo puedes ver la grabación después y otra vez la idea es domingo a medianoche entregan y vamos a la siguiente semana cualquier duda cualquier pregunta adelante en contactarme por twitter a mi twitter mensajes directos en twitter está abierto entonces puedes mandar mis mensajes a mí aunque no estás siguiendo a mí y viceversa contacto ahí está la información para contactarme información eso es un copy paste de lo que hago para mis alumnos pero aquí están los datos y una liga mi sistema de agenda si quieren hacer una cita conmigo hacemos una cita personal en zoom políticas de privacidad y comentarios en mi blog eso existe en todos mis blogs otra vez la liga para registrar y últimamente quiero cerrar en hablar sobre el equipo Adriana Ortega es una amiga mía trabajamos varios años juntos en el Tecto Montorey trabajamos juntos en los primeros episodios de podcast de hasta Flip Learning Network participó en una de las primeras versiones de ese curso de OpenFlip entonces tiene mucha experiencia en la área de Flip y es un gran amiga de hace unos años y gracias por participar con nosotros Adriana Viviana es una colega aquí también en el TEC ella trabaja en otro campus y la conocí por mi proyecto de EduCoffee a lo mejor voy a hablar de EduCoffee durante las semanas pero acercó conmigo y hemos pasado varias veces juntando en EduCoffee con otros colegas y la verdad que gusto que la conocí en este verano y la invité a participar en el curso y encantado que está participando con nosotros y gracias a los dos por ayudarme en dar forma al curso y más que nada corregir mi español en el parte escrito y información sobre mí Viv ha compartido su Twitter y su página de web creo que a lo mejor yo y Adriana debemos hacerlo igual y creo que es todo es todo para esta semana y pues para hoy voy a ver lo que están publicando en la semana espero que disfruten mucho el curso espero que aprovechen los contactos y la red que pueden hacer dentro de un curso como este yo tengo muchos amigos y contactos que he hecho por el curso las varias veces que he implementado ese curso en el pasado y espero que les vaya excelente el curso y excelente arranque de su periodo de clases depende de donde son cuando empiezo su periodo de clases muchas, muchas, muchas gracias por participar con nosotros y y y y y y y Gracias por ver el video.